De acuerdo con información reciente del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, un total de 6,6 millones de trabajadores estadounidenses solicitaron beneficios de desempleo a la semana pasada, la mayor cantidad registrada en la historia del país. Esto eleva a 10 millones del número total de personas que prestaron solicitados en las últimas dos semanas. La cifra ha superado por mucho incluso a los pronósticos más elevados de los economistas. El gobierno aprobó la semana pasada un paquete de rescate de 2,2 billones de dólares para ayudar a levantar a la economía y hacer frente a la pandemia del coronavirus. Hasta ahora, Estados Unidos tiene más de 230.000 casos de COVID-19, la cifra más alta del mundo, y ha reportado más de 5.000 muertes.